Darás mil vueltas en mi cama Para conversar, para conversar ¿Qué hacer? Quizás te duela un mañana ¿Qué? Si no volverás, si no volverás a verme Ya nada más se nos compara ¿Qué? No olvidarás, no olvidarás ¿Qué fue? ¿Qué te hará doler en las mañanas? No olvidarás que yo no esté Una vez acá, de vueltas, vueltas Una vez acá, de vueltas, vueltas Dame lo todo, dame nada No volverás, no volverás a verme Quizás te duela que yo estaba en La casa de, la casa de alguien más Y nada más te dejo atada En lo que te supe hacer muy bien Pero sé que nadie acá se escapará Una vez acá, de vueltas, vueltas Una vez acá, de vueltas, vueltas ¡Veeltas, vueltas, vueltas, vueltas! ¡Veeltas, vueltas, vueltas! ¡Veeltas, vueltas, 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 vueltas!